¿Qué es Tiaguanaco? Ya sea por un fenómeno natural como el fenómeno del niño o ya sea un fenómeno de los conflictos bélicos que ha tenido con sus vecinos, los pueblos que van a vivir ahí van inmigrando y van a formar diferentes tipos de grupos étnicos, ¿ya? Y entre esos grupos étnicos que van a formar están justamente los grupos de los incas y van a estar los grupos de los aymaras. Pero hay que hacer una aclaración acá llevando hoy día los aymaras. Miren, los aymaras, si bien se los relaciona que van a aparecer entre 1100 después de Cristo, si se relaciona esa fecha, hay que entender que la palabra aymara tiene un significado de lenguaje, es un lenguaje que se habla cerca del lago, dicen, ¿no? Es un lenguaje que se habla por estos lugares. Y que si bien decimos la cultura aymara, esta palabra engloba a muchos otros grupos étnicos. Miren, si ustedes pueden ver el mapa que les acabo de facilitar, ¿no? Van a ver que están, por ejemplo, los canchis, los canchis, los canas, los collas, los lupacas, los pacajes, los soromas, los charcas, los chuis, los caracaras, los chichas, los quircas y los carangas. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que son varios grupos aymaras de los que estamos hablando, perdón, son varios grupos étnicos que tienen en común que hablan el lenguaje aymara. No es solo un tipo de cultura la que se va a mencionar. Y cada una de estas tiene su propia organización y tiene su propia forma de visualizar la vida. Cada uno de estos grupos va a tener su forma particular. Pero cuando llegan los españoles, y aquí un poquito hay que reconocer a los crónicos, por ejemplo, Pedro César de León, cuando ingresa y mira a los grupos, dice, estos son aymaras. ¿Pero por qué les dice aymaras si unos son pacajes, otros son carangas, otros son quiarcas? Es que era para generalizar a todos estos pueblos. Y lo que más en común habían notado los conquistadores, como Pedro César de León, va a ser de que su lenguaje es el aymara. Entonces, por eso los llaman los aymaras. Y luego, posterior a esto, otros cronistas les van a decir los señoríos aymaras. Porque cada uno de estos grupos va a tener una administración independiente. ¿Qué quiere decir? Que nunca se van a unir para crear un solo imperio, sino que cada grupo va a administrarse como mejor a cada grupo le parezca. Y va a ser, por ejemplo, Bertonio, que escribe el primer lenguaje, el primer diccionario del lenguaje aymara, quienes los va a empezar a llamar y a fusionar sus palabras. Porque aunque no todos tenían las mismas palabras en aymara para mencionar las cosas. Entonces, de esa manera, estos grupos se generalizan y se dicen hoy en día, hasta nuestro tiempo, le dicen, oh, la cultura aymara. Cuando debería decirse, los grupos de la cultura pacajes, la cultura carangas, y decir que su idioma en general es el aymara. Entonces, vamos a tener esa particularidad. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este tema? Vamos a estar a muchos revisando cultura por cultura. Vamos a ver, vamos a intentar revisar las cosas que tienen en común y que tuvieron en común en algún momento. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Ya las cosas generales de todas estas culturas que vivieron, especialmente en el altiplano boliviano y en el altiplano peruano. Vamos a empezar, si ustedes me siguen con la lectura, dicen, no, la organización. Estamos hablando de una organización social. Dicen, no, de que la autoridad máxima va a ser conocido como Hacha Maelku, que sería el gobernante de toda una de estas regiones, como estamos viendo. No toda una región, todo un grupo étnico. Y luego vamos a tener en segundo lugar, si hacemos una pirámide social, el segundo lugar lo va a ocupar el Maelku, que es el jefe regional o jefe de una marca. Marca quiere decir, en algunos lo traducen como ciudad, pero lo correcto siempre sería decirle como pueblo principal o pueblo más importante, que era más o menos la capital de cada uno de estos, de estas culturas. En tercer lugar, perdón, tenemos al Hilata, generalmente llamado Hilakata, porque Hilata quiere decir hermano y Hilakata va a ser el hermano principal. Entonces vamos a tener al Hilakata, el hermano principal, quien va a ser el encargado del Ayu. En un momento más veremos qué es el Ayu. Luego vemos otra autoridad que va a aparecer especialmente luego de la conquista de los incas allá por el 1250, va a aparecer la palabra curaca. Por eso dice, viene del quechua curaj, que quiere decir que es una autoridad con atribuciones de mando en casos de guerra o defensa civil, y era como el representante del inca. Luego tenemos a lo que se conoce como suri, que era considerado como un juez que se ocupa de asuntos agrarios, de propiedades y problemas relacionados, dice con la herencia. Un término un poco más moderno va a ser la palabra suri. Una particularidad. ¿Alguien sabe qué significa malco? Pueden escribir si quieren, los leo, o pueden participar. ¿Alguien sabe qué significa malco? ¿Nadie? Malco significa jóvenes y señoritas cóndor, ¿no? Entonces es una particularidad muy interesante, ¿no? Malco, entonces, hacha malco, gran cóndor quiere decir. Pero era un denominativo que se daba en la escultura Aymar. Muy bien. Entonces, lo primero que hemos visto es su escala social. Bueno, en la escala social hemos visto también lo que es, decía el Aiyu, decía que el Gilakata era el administrador y el organizador del Aiyu. Y hay que entender qué es Aiyu. Generalmente, si ustedes teclean en internet, van a encontrar que la palabra Aiyu dice que es la comunidad andina Aymara altiplánica tradicional y la comunidad campesina precordillera hispanizada, dice. Miren, la palabra Aiyu embarca a una relación con sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es la comunidad más pequeña Aymara que van a estar relacionados con lazos sanguíneos. Hay que decir el AYI. AYI quiere decir, miren, jóvenes, este terminito se van a apuntar, es muy bueno. Es el resumen de cualquier otro lugar, es muy bueno. Dice, ¿qué es el AYI? Es la ayuda mutua entre miembros del AY. Todos hemos escuchado alguna vez decir el AYI o alguna cosa relacionado a la devolución. Muchas veces les escucho decir a las personas, muchas veces les escucho decir a las personas, tiene que devolverme el AYI. Y entonces, como particularidad, jóvenes, les digo que el AYI era una ayuda, pero no era, digamos, que yo te doy 20, tú me das 20, yo te doy 100, tú me das 100, sino que tú hacías un trabajo para apoyar a las personas, dabas todo de ti y avanzabas lo que podías avanzar, pero lo hacías con mucho gusto. Es, por ejemplo, les doy un ejemplo corto. Una mujer trabaja, hará la tierra, pero por una condición física, y no sé si no que todas las mujeres son débiles, pero saben que un poco siempre hay más fuerza tiene el varón. Entonces, va a cargar más el varón que la mujer. Entonces, no es de que cuando la mujer acaba su trabajo y cuando le toca en su casa, ella tiene que hacer el mismo esfuerzo físico, sino es todo a lo que uno pueda, pero lo hace con la mayor gana y con la mayor voluntad y cuando vaya y le toque a su casa, le puedan ayudar también y hacerlo de la misma manera. Existen diferentes tipos de AYUs, ¿no? Perdón, de diferentes tipos de AYUs, ¿no? Dentro del AYU. Para todo se puede hacer, ¿no? Cuando una persona se fallece, cuando van a construir una casa, cuando van a hacer un trabajo común, y aunque los quechos van a modificarlo mucho, los AYUs estaban basados en el AYU, en un trabajo que era para toda la sociedad. Otra característica que, sin ninguna duda, han debido escuchar hablar es la hoja de coca. La hoja de coca, jóvenes y señoritas, va a ser el implemento y una tradición de los Aymaras, heredada por los Tiahuanacotas y hasta nuestros días, ¿no? Es muy difícil ver a una persona que no consuma Aymara, o sea, netamente Aymara, que consuma una hoja de coca. ¿Alguna vez han probado coca? A ver, vamos a ver si es que alguien dice... Yo creo que los tenía cuartel, posiblemente. ¿Alguna ventaja de utilizar la coca que conozcan? Miren, con particularidad, jóvenes, la hoja de coca, fuera de que sirve para el acullicu y el pichado, para el picheo y el acullicu, va a ser utilizada también para ritos mortuorios, para ritos de predecir el futuro. Hay gente y tal vez se supone que los yatiris van a leer con coca, con coca van a leer la suerte de una persona. Fuera de eso, jóvenes, la coca es uno de los alimentos más ricos en calcio y ayuda a mantener el cuerpo humano. O sea, el cuerpo, está por demás ir humano, ¿no? Pero lo ayuda a mantener. Entonces, por ese uso que le van a dar, hasta el día de hoy, se va a seguir utilizando. Y hoy día ha evolucionado todavía más hasta el punto de que existe la coca machucada y existen varias modificaciones. Recientemente, en un viaje, consumí las pastillas de coca, que están hechas de coca, coca, pero que están endulzadas, pero son dulces. Pero al final se siente lo mismo de la coca y demás. Entonces, es muy interesante el aporte, ¿no? Entonces, una de las cosas sagradas de la cultura aymara, utilizada en N cosas, va a ser la hoja de coca. Hablando de los ritos mortuorios, que tal vez hemos mencionado muy poco en Tiahuanacu. En Tiahuanacu, por ejemplo, existe un templo que se llama Putuni, que es el templo de los sarcófagos, que fue un lugar donde se hallaron varios de estos ocios, varios de estos humanos, que estiman que eran como construcciones de chulpares, pero solo para la nobleza. Porque desde Tiahuanacu y pasando por los incas y pasando por los aymaras, y bueno, por los pueblos aymaras, vamos a notar que para la gente en el altiplano no existe lo que es la muerte, sino que se habla de una vida después de la muerte. Es por eso que ellos construyen torres funerarias llamadas chulpares, que es lo que estamos viendo acá. Esto es una torre funeraria, jóvenes. Ustedes pueden ver el puntero. Y esta torre funeraria, jóvenes, que está expandida a lo largo de nuestro territorio nacional, en Oruro, en La Paz, en Potosí, donde hay menos, pero sí hay, vamos a ver que tiene una particularidad. Esta estructura representa el vientre, el vientre. Esta entrada que ustedes ven medio extraña va a representar el órgano reproductor femenino. Y esto que ustedes están viendo a este costado son las chulpas o las momias que se las coloca en posición fetal. Entonces, ¿cuál es el proceso que hacen los aymaras, dicen, no? Los aymaras los colocan en posición fetal y hacen a la inversa de lo que sería el nacimiento. O sea, es como hacer, es a la inversa, ¿no? Cuando una persona nace y va a salir. Entonces, ellos lo van a meter y para ellos esa es la transición a la nueva vida. Es la forma de devolver a la persona que ha muerto a un nuevo camino, a una nueva vida. Estas chulpas jóvenes, si bien ven ustedes acá, tienen, pues, una gran cantidad de huesos, de personas. En algunos casos, los arqueólogos han encontrado 300 personas enterradas en uno solo. Aunque muchos van a suponer de que eso es porque cuando empieza el Virrey Toledo, el Virrey Toledo, cuando llega, va a sacar una norma que prohibía enterrarlos dentro de los chulpares y obligaba a los indígenas a llevar a sus seres que han fallecido dentro de las iglesias. Se cree, entonces, que algunos para no construir más otros y demás empezaron a meterlos uno tras otro y se fue acumulando los restos. Más o menos lo que ven en la fotografía y describen, ¿no? Una cantidad razonable de acuerdo al tamaño de personas que estén ahí. De esta tradición de las chulpas y los chulpares, de las rodas funerarias y las momias jóvenes, tenemos dos tradiciones muy importantes que se viven en nuestro país. Les voy a dar un minuto para que me digan cuáles son esas tradiciones. Esculpe, tengo una duda. Sí, señorita. Entonces, esos, como se le dice, en chulpares son las monias que se les coloca dentro de las torres que tienen la forma para ascender a la nueva vida. ¿O no? Sí, sí, señorita. Miren, lo que ocurre es que ellos no creían en la muerte. Hasta ahí estamos, ¿no? Y la posición fetal es como generalmente se encuentra en el vientre, ¿no? De una mujer embarazada, el bebé va a estar en posición fetal. Entonces, es como devolverlos para que inicien una nueva vida. Una nueva vida. Entonces, es una interpretación que se le da. Las torres funerarias, miren, aquí una cosa que su compañera me hizo pensar, es de que alguna vez yo decía, ¿por qué le llaman esto chulpa en algunos lados? Ustedes vayan a los pueblitos y van a decir chulpa. Y a esto le van a decir chulpares, a las momias. Es que generalmente, para referirse a esto, jóvenes, pueden utilizarlo así, pero para no confundirles, generalmente, se dice, ¿no? Chulpares a las torres funerarias y chulpas a la momia. Es un proceso contrario a lo que ha ocurrido, contrario a la muerte, ¿no? Si no es como si estuvieran volviendo al vientre, al vientre de donde alguna vez partieron. Sí, señorita, como he interpretado, está muy bien, ¿no? De que era como volver a empezar una nueva vida. No saben cuáles son las dos tradiciones que nacen de parte de esto? ¿Qué tradiciones del día de hoy vivimos? Uno es la coa y creo que la otra es... A ver, les voy a dar una ayuda. A ver, ¿se acuerdan de esto? Y este otro... Ah, no, no, este no. No, no están mis ñatitas. Miren, creo que se ha perdido la muerte de ñatitas. Miren, dos tradiciones que nacen de esta tradición de las chulpares y de las chulpas y los chulpares va a ser todos los santos y las ñatitas. Miren, cuando llegan los españoles hasta... Perdón, antes de que lleguen los españoles, nuestros antepasados, a las momias, cada temporada de lluvia las sacaban, las llevaban al patio y en el patio les daban comidita, agüita y todos sus enseres para que continuaran su vida. Imagínense todo lo que hacemos en Todos Santos, lo mismo, pero en lugar de usar tantahuahuas, vamos a utilizar las momias y les vamos a brindar todas las cosas que les damos. No todo. Cuando llegan los españoles, estos jóvenes, era pues una locura, era... ¿Cómo van a hacer eso? Es un sacrilegio, tienen que descansar y demás y les obligan a no practicar esta tradición. Mucha gente se va a ver cohibida de eso y va a buscar la manera de cómo hacer su tradición sin que reciban un castigo y se estima que de esa evolución van a empezar a crear lo que se conoce como las tantahuahuas. Si se fijan las tantahuahuas, jóvenes, fíjense la carita, es esta misma carita, aunque antes era de masa nomás y las caritas vamos a ver y siempre vamos a notar que las tantahuahuas se notan más las manos que los pies y los cortes que están haciéndose representan la bolsa mortuoria que generalmente estaba hecha de paja perdón de totora podía ser de paja pero generalmente era de lana y de cuero de animales entonces eso es lo mismo estaban representando pero no a todos les convencía utilizar figuras de pan o sea figuras de maíz figuras de trigo o sea figuras de pan entonces lo que van a hacer es algunos robarse los cráneos de los seres queridos y mantenerlos en sus casas porque el cráneo y no todo el cuerpo porque en esos tiempos jóvenes era como un delito tener pues un cráneo de una persona en tu casa y los iban a castigar entonces si tenían todo el cuerpo era más fácil que les descubran pero si solo estaba el cráneo entonces lo podía mantener y de esta tradición van a ser los que hoy día conocemos como todos los santos y las ñatitas lógicamente siempre armamos mal nuestra mesa a ver si en el instituto vamos a armar igual nuestra mesa y vamos a indicar vamos a armar bien no tiene que haber caballos tiene que haber llamas no tiene que haber espíritu santo tiene que haber un cóndor no tiene no sé qué una cruz tiene que haber una chacana o sea símbolos propios de la cultura aymara como parches en la cultura aymara existen tres tipos de suelos uno que es el alajpacha que es el suelo que está arriba otro que es el alajpacha donde nosotros estamos y otro que es el alajpacha donde generalmente se le coloca a la serpiente a la víbora y también los tocorí se coloca en este lugar en el alajpacha se va a colocar a la llama al al ser que ha fallecido y en el alajpacha se colocan las estrellas y también el cóndor porque ese va a ser su lugar muy bien así va a ser entonces un poco de la tradición aymara en cuanto a religión jóvenes diga señorita como dice acá las tantahuahuas son panes de masas que representan el difunto entonces como usted dijo que las que los chulpas o sea los las mamías son una representación casi en forma de los de las tantahuahuas si si señorita yo sé que algunos van a decir pero tienen pies pero miren hoy día han modificado tanto las tantahuahuas que inclusive tal vez algunos más en el futuro les van a decir pero ahora tienen barbijos porque por ejemplo el tiempo que hubo el COVID a modo de hacer innovación colocaron el barbijo porque originalmente no deberían de tener pies deberían estar como metidas en una bolsa viendo su rostro y algo del pronunciamiento de las manos entonces la representación de la momia siempre la tantahuahuas Muy bien vamos a intentar armar una mesa les prometo que vamos a intentar armar una mesa en el instituto y vamos a hacerlo así como más o menos debería de ser así porque tampoco puedo imponer pero generalmente esa debe ser la forma de armados muy interesante también de ver igual esto porque se han aumentado cosas que digamos antes no había por ejemplo la caña de azúcar hay varias cosas que se han implementado eso por la indesecracia o la mezcla cultural entre los entre los católicos entre la religión cristiana y las religiones andinas bueno hablando sobre esa mezcla jóvenes los aymaras han tenido eran politeístas nunca se olviden eso que tenían varios dioses entre ellos por ejemplo muchas veces se cita a Pachacamac se cita a Viracocha se cita al Inti se cita a la Pachamama se cita a la Mamahilla que es la Luna de nosotros no creo que haya ningún problema Pachacamac Viracocha Viracocha es el dios creador luego tenemos a Tunupa como está mencionando aquí la diapositiva Tunupa jóvenes es el dios de los fenómenos naturales Tunupa es el dios de los fenómenos naturales y antes tal vez de la influencia de los no tal vez sino antes de la influencia de los Incas va a ser uno de sus dioses más venerados Tunupa porque generalmente responde a todos los fenómenos que vayan fenómenos naturales que vayan a ocurrir otro dios interesante de los Aymaras vamos a tener a lo que son los los Achachil que es el lugar donde se estima que luego de transcedir a la otra vida es donde van a morar los antepasados dentro de los Aymaras jóvenes a los lugares sagrados se les llama Huacas cualquier lugar sagrado aymara va a ser conocido como Huaca los Achachilas son Huacas los Chulpares son Huacas y lugares donde ellos por ejemplo donde haya caído un rayo es interesante la veneración van a decir que es un Huaco es un lugar una Huaca y vamos a tener esa personificación entonces cuando escuchen a alguien decir que es una Huaca van a estar refiriéndose a eso a un lugar sagrado es interesante que en la ciudad de La Paz no sé si todos son de La Paz pero en la ciudad de La Paz en plena autopista hay una Huaca cuando bajan por la famosa curva del diablo en ese lugar hay una Huaca la han llamado la Huaca Katari donde dicen que se aparecía el diablito donde generalmente vienen como para mí o sea mal que haya ocurrido pero ayer ocurrió un accidente en la curva del diablo y por eso le llamaban un lugar sagrado que dice que la gente que es creyente tiene que pasar y darle su respeto porque si no se enoja y ocurren los accidentes y demás entonces es creencias no lo estoy diciendo que sea verdad y que por eso ha ocurrido sino es una creencia que generalmente tienen eso ahora dentro de dentro del dentro del misticismo y la religión no hay otro hay otro dios que era Illapa el dios del rayo que este dios ha trascendido más que otros dioses que hasta el día de hoy lo siguen adorando con mucha vehemencia más que Pachima inclusive todos conocemos que es la madre tierra pero Illapa el dios del rayo ha mutado y se ha convertido los católicos se llaman el Tata Santiago por eso el Tata Santiago tiene tantas fiestas antes los relacionados dijeron es el dios Illapa y le hicieron las fiestas y es uno de los de los dioses aymaras más antiguos y más venerados dentro de las tradiciones aymaras también está lo que son los yatiris una palabra que engloba muchos significados como ustedes están viendo acá es maestro guía chamán brujo sanador gurú sabio generalmente los yatiris son personas a las que se les puede consultar el futuro y hay personas que también tienen esa capacidad de hablar con los dioses bueno eso como parte de la religión aymara que más dentro de los aymaras vamos a ver un símbolo que igual está por ejemplo en Cantataita en Tiahuanaco que es la chacana que es una figura escalonada que tiene varias connotaciones que quiere decir eso que hay varias interpretaciones de lo que podría ser en el caso de los aymaras jóvenes se habla de su cosmovisión pero de una parte interesante miren esto como pregunta de ex examen que ya había entrado en algún examen pasado les van a decir ¿cuál es la cosmovisión aymara? así es la pregunta y pueden ser muchas cosas porque la cosmovisión aymara engloba todo lo que estamos viendo pero en ese examen estaban haciendo referencia a la dualidad dentro de la cultura aymara jóvenes siempre todo se trabaja en pareja siempre ¿no? miren al rato hemos visto Hachamalco Hachamalco Gilacata ellos para ser autoridades no pueden ser solos no pueden estar solos tienen que ser hombre y mujer yo ustedes dirán pareja sería lo ideal siempre ¿no? de que de que las autoridades elegidas sean pareja pero en un caso que cuando como el rotativo es el poder dentro de los aymaras puede ser que la persona haya fallecido digamos el esposo de alguien ha fallecido y solo queda la mujer entonces en ese caso se recurre a un hermano se recurre a su papá y en algunos casos se recurre al hijo entonces entre pareja sí o sí se toma el poder no siempre tiene que ser su esposo o esposa ¿ya? y dentro de la cosmovisión también vamos a ver ¿no? de que para el sol el inti está la mamahilla que sería la luna miren la estrella matutina la estrella vespertina como para resaltar miren la madre tiesa las pachamama las cumbres los achachilas los animales el agua y sobre todo lo más importante va a ser de la mujer el varón ¿no? van a estar juntos entonces cuando nos hablan nosotros en algún examen de la cosmovisión aymara se está refiriendo a lo que consideran los aymaras importante y que es la pareja la pareja va a ser importante otros también relacionan la chacana como si fuera un símbolo un calendario donde ellos podían fijar dice primero el año nuevo aymara el 21 de junio ¿no? lo que conocemos como Wilkakuti que miren recientemente se ha vivido a ver hoy día ¿qué día es? no sé ¿qué día es hoy día? déjenme ver 26 ¿no? el 26 hoy día es 26 o sea hace 5 días atrás ha feriado era miércoles ¿no? se ha celebrado el Wilkakuti que es conocido como año nuevo aymara miren aquí hay una definición dice los indígenas que habitan algunas zonas de Bolivia celebran el Wilkakuti también conocido como retorno del sol o año nuevo andino entonces lo que también representa para algunos dice que es el calendario del año nuevo aymara y por eso cita el 21 de junio como sorticio de invierno luego tiene el 22 de marzo como equinoccio de otoño el 22 de diciembre como sorticio de verano y el 22 de septiembre como equinoccio de primavera entonces va a tener varias connotaciones y está referido a lo que a lo que en las estrellas se puede ver que es la cruz del sur ¿no? vamos a tener ese símbolo también miren dentro de los aymaras jóvenes se aplica lo que se conoce como justicia comunitaria y esa justicia comunitaria está basada en las tradiciones y usos de las culturas aymaras los aymaras dentro de estos pueblos consideraban que el castigo no debía de ser solo para la persona que ha cometido el delito o la falta sino que debería de ser también para sus familiares es por eso que muchos en muchos casos se aplica la expulsión del aiyu o sea la familia que digamos que a los parientes de la persona que cometió el delito se los expulsa todos y esa va a ser una forma de castigo para todos se practica otro tipo de castigos ustedes han visto los linchamientos y demás que son parte de poner un orden dentro de los aiyus uno de los castigos más interesantes que se ha registrado de los aymaras es esta famosa danza que es el hacha tatada danzante originalmente se la tenía como una danza que cuando faltaba lluvia las personas se colocaban esta máscara esta máscara de sapo yo sé que no parece sapo por la nariz pero si es un sapo fíjese el color se bailaba dice se bailaba y para que caiga la lluvia y luego se la volvió un castigo no sé si no sé si se puede interpretar así le daban mucho peso y esperaban que la máscara rompiera el cuello de la persona que ha de morir como una especie de castigo entonces cachetata danzante es el gran tatada danzante que es un castigo que estaba entre los aymaras ahora hay una particularidad jóvenes miren no acaban los aymaras hemos quedado que más o menos están en el 1100 a la decadencia de Tiahuanaco que aparece en estos pueblos aymaras la verdad es muy difícil hablar de un final de esta cultura aymara porque si bien van a ser conquistados en 1250 por los incas ellos van a seguir manteniendo sus tradiciones y su forma de vida y cuando en 1532 van a caer los incas en poder de los españoles o dominados por los españoles van a seguir los aymaras manteniendo sus tradiciones pero se dice que ahí va a cambiar mucho va a cambiar mucho la cultura aymara y algunos lo citan como 1500 como el año en el que los aymaras van a acabar cambiando de cultura y van a acabar desapareciendo pero eso es algo también objetivo porque se dan de cuenta hasta el día de hoy las tradiciones aymaras se siguen llevando todas las tradiciones a mí una vez cuando me tocó guiar alguna vez a algún extranjero y era un alemán y dice y me pregunta ¿por qué la gente echa la cerveza al piso y bueno yo le dije es la tradición porque es para la pachamama y le pareció muy raro y luego también está lo de las fiestas que vivimos lo de las entradas a veces decimos nos están quitando nuestras tradiciones y demás pero nosotros también estamos llevando pero nosotros también estamos llevando todas nuestras tradiciones a diferentes partes del mundo recientemente se publicó videos de que en Japón están bailando caporales y demás entonces los aymaras las culturas aymaras que son varias van a seguir vigentes y siguen vigentes hasta nuestros días ¿ya? algo que quieran comentar sobre los aymaras algo que ustedes sepan porque como vivimos en este lado hay cosas que todavía ustedes también conocen y pueden querer comentar alguna cosa que les llame la atención o que conozcan les doy un minuto entonces vamos a entrar a revisar la la siguiente cultura que van a ser los incas ya miren los incas igual tienen una adaptación muy intensa que van a ser